Hola que tal amigos, yo soy Alejandro de León, pertenezco al club Locos con Actitud, estamos aquí muy contentos de haber recibido a toda la gente, aún falta mucha gente por llegar, como podrán ver estamos registrándonos todos, les quiero pedir un favor, mañana en el evento usen su casco, cinturón de seguridad, anden con mucho cuidado, va a haber mucho polvo, va a haber mucho lodo, vamos a divertirnos en orden, también les quiero pedir de favor, vamos a cuidar el ambiente, traten de llevar sus bolsas para echar toda la basura y sobre todo, por favor, lleven bastante actitud.